Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Bueno, esto es una campaña de promoción del Ministerio de Turismo de la Nación y el Consejo Federal de Turismo. La idea básicamente es promocionar los destinos de la Argentina. La gente puede venir acá a consultarnos de los distintos destinos que les interesen de nuestro país. Tenemos mapas, folleterías, los orientamos en cuanto a circuitos turísticos que pueden hacer. Y por otro lado se pueden llevar de regalito una foto con un paisaje de una provincia que ellos elijan y se la entregamos acá en el momento. Bueno, contanos un poco la gente cuáles son los destinos que prefiere o los cuales consulta de nuestro país. Bueno, en realidad se consulta sobre todo el país. Hoy por hoy hemos tenido muchísimas consultas de la gente de acá porque estamos muy próximos a Semana Santa. Entonces, bueno, han aprovechado la propuesta, se han acercado bastante, han venido a pedir, bueno, bastantes planos y mapas. Algunos dirigiéndose a la zona de lo que es Buenos Aires principalmente, que por ahí queda más o menos cercano para ser en cuatro días. Pero bueno, sobre todo el país se pide información. Bueno, ustedes están viajando, lógicamente, por todo el resto del país. ¿Cuál es el objetivo concreto de ir mostrando en distintos lugares el turismo? Bueno, el objetivo es que la gente se dé cuenta de que el turismo hoy por hoy es una industria. Nosotros decimos que es una industria sin chimeneas porque genera ingresos para la gente del lugar. Y además, bueno, hace que uno revalorice todo lo que es su patrimonio natural y cultural. ¿Ustedes para este 2014 un destino que recomiendes para el ciudadano común de nuestra ciudad? Bueno, yo recomiendo que viajen por Argentina. O sea, tenemos infinidad de lugares bellos para ir a conocer. Todas las regiones tienen su atractivo y tienen su encanto. Así que los invitamos a que se acerquen a nuestro camión, que vengan a consultarnos sobre el destino que ellos más prefieran. Porque la verdad es que todo nuestro país es bello. Dentro de la información que se le da a la persona, si yo elijo un lugar, ¿cuáles son los datos que puedo conseguir aquí en el camión? Bueno, nosotros damos información acerca de las actividades que se pueden hacer en ese lugar, las rutas que pueden tomar para acceder a ese lugar y los circuitos turísticos. Si no proporcionamos información de hotelería, porque son servicios privados, cada provincia en su página web tiene el listado de hoteles pertinentes. Nosotros acá no lo tenemos por una cuestión de espacio. Pero bueno, le proporcionamos el mapa que es lo fundamental para empezar el viaje. Bueno, y por último, contanos cuántas personas están viajando, desde dónde vienen y después de Sunchales, ¿para dónde van? Bueno, mirá, el equipo está conformado. Yo soy de Buenos Aires. Después hay una chica que es de Paraná y tenemos otra persona que es de Santa Fe. En realidad, siempre los equipos están conformados por gente de todo el país. La idea es que cada uno también pueda promocionar su propia provincia. Y bueno, después de acá nos vamos a Villa Ocampo, sí, que hay un concurso de pesca. Y bueno, seguimos recorriendo toda la Argentina. Estuvieron hoy todo el día. Y mañana, ¿cuáles son los horarios, Paula, para que la gente de Sunchales venga y conozca acerca de nuestro país? Bueno, mañana podemos estar por la mañana de 10 a 1 de la tarde y después a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Bueno, contestando todas las consultas que vengan. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.